La Cámara de Diputados aplazó la Declaratoria de Constitucionalidad de Guardia Nacional, ello porque esperarán a que los congresos locales le notifiquen formalmente la aprobación, nos tienen que llegar los comunicados oficiales de los congresos estatales y todavía no nos llegan los 17, entonces, pues si llegan se haría la declaratoria, pero si no, no tenemos prisa, esperaríamos a la semana. ¿Qué entra?, destacó Mario Delgado. Marina lista equipo por Guardia Nacional Justicia Segov celebra aprobación de Guardia Nacional en 17. Estados El día de ayer Mario Delgado afirmó que este jueves se declararía la Constitucionalidad, sostuvo que la Guardia Nacional ya era un hecho. Mario Delgado agregó que la aprobación de estas reformas por la mayoría de los congresos locales representa uno de los pasos más importantes en la relación entre el poder legislativo y el ejecutivo, a 100 días de haber iniciado este gobierno, la velocidad con la que se ha aprobado esta reforma constitucional es un reconocimiento a la gran necesidad que hay en todo el país, en todos los estados porque exista una policía de alcance nacional que les ayude a enfrentar el fenómeno de la violencia, señaló.